I knew that I'd get like this again, that's why I try to keep a pay I think that people will help you to grab a pay Some people will enjoy 15% and come up with time For some people will have surprised the game Others have been told that you have much appreciated Another one to see you out on your own account It's a genre... like I said on the other episode, it's not really a show but I don't know... I've been involved with a certain love because me veo, but who said, with the point and click adventure Las aventuras de point and click Y en fin, ver algo de este tipo pues es lo que me encanta Pero bueno Estamos en el mismo punto en el que lo habíamos dejado Y antes de continuar con la muchacha Esta cara a mi no recuerdo su nombre Como era, yo para los nombres ya sabéis que soy horriblemente malo Por suerte que me acuerdo que el chico se llama Sai La chica, no recuerdo su nombre Pero bueno, da igual Ya no os lo volverán a decir, de eso no hay duda Entonces vamos a pasar momentáneamente al chaval ¿Por qué vamos a pasar momentáneamente al chaval? Bueno, aquí está en medio de una misión Y cosas de esas, ¿vale? Esta misión es la de los abrazos que ya le hicimos en el anterior episodio Y de hecho Pudimos ver que nos daba la opción de repetir Las misiones Misiones, entre comillas Hubo un ataque De abrazos Parece que le está impaciente para que lo abracen Bueno Ya veis que el pobre chico Está un poco cansadito de todo Me salto a la cinemática esta Porque ya la hemos visto Y dice ¿Qué misión crees que hagamos ahora? Bueno Entonces Queda una misión Bueno, queda una misión Hay una misión que ya hicimos en el anterior episodio Que es la de Accidente de tren de mentiras Bueno En fin Fingir un accidente de tren Tú tienes que salvarlo Y antes de empezar a grabar este episodio Me he puesto con el chico Porque alguno me dijisteis Oye ¿No será igual que hasta el acto 2 No puedes manejar al chaval Y que como este es el acto 1 Que ya sabéis que el acto 2 saldrá más adelante Igual como es el acto 1 Solamente puedes manejar al chaval Y luego en el acto 2 al chaval Digo Bueno Como no lo sé Me he puesto Yo creo que no Pero vamos Me he puesto A probar las misiones Digo A ver si repitiendo las misiones Pasa algo diferente O si realmente no merece la pena Como veis Las opciones se han ido agotando He repetido varias Y me he encontrado Con algo muy curioso Que me ha obligado A crear un nuevo Una nueva partida Para poder enseñaroslo En este caso Lo veréis ¿Vale? Accidente de tren de mentiras Por favor Que ya lo vimos Te monta en el Bueno Saltamos la cinemática Porque ya la habíamos visto Y era esto ¿No? Entonces Lo que hay que hacer es Despertar esto Al hombre este de la montaña Y nosotros entonces bajamos Pero ¿Qué pasa? Si no lo despiertas ¿Qué pasa? Ahora lo veremos ¿Qué es lo que pasa? ¿En qué estabas pensando? Podrías haberlo salvado fácilmente Seguro que tenéis una buena razón Y el celular se lo pasa a Pipa El Sai Está disfrutando Mientras nosotros griten Parece que vais a morir Espero no Bueno Se veía venir Pero lo más curioso Empieza ahora Atentos Esto yo no me lo esperaba Yo pensaba simplemente Digo ¿Te diviertes? ¿Eh? ¿Quién eres? ¿Cuándo te canses de juegos de niños Y estés listo para el peligro de verdad? Ven a verme Pero no se lo digas a nadie Entendido Vale Pero Nadie Espera Y nos vuelve a coger la Madre Nada que discutir Jovencito Tienes que descansar Y guardar cama Hasta nuevo aviso Ordenador Estoy bien Evidentemente No Es posible que tengas Una fractura retardada A veces pasa No Eso es imposible Se cancelan todas las misiones Bueno ¿Veis que algo Te quiero Algo Misterioso Ahí en esta nave Pues bueno Para dar un poco de dinamismo Falso ronquido No estamos durmiendo Como es lógico Para dar algo de dinamismo A la serie No hacer solamente Episodios con la chabla Con la chabala Perdón Chabala chica Como quiera decirlo Vamos a ver Que es lo que pasa Con el chico Misiones canceladas Hasta nueva misión Ninguna misión Puedo hacer Lo que quiera Vale Esto lo llegamos a abrir En su día Era un agarrador Es verdad Si Vale Eso ya lo habíamos visto Pero no lo había vuelto a abrir En esta Nueva ocasión Que había Empezado a jugar A ver Parece un destornillador Raro Vale Lo de meternos en la cama Como que no, verdad No puedo dormir Tengo una misión Una misión Hacer Sabe Dios ¿Qué hay aquí? Ah vale Esto es para abrir el inventario No Por una vez Me gustaría ver Un asteroide gigantesco En llamas Acercándose hacia nosotros ¿Le puedo dar alarma? ¿O no? Estadísticas de salud 100% normal Como siempre Quizás yo soy el robot Quizás yo soy el robot Decía Bueno Misiones canceladas Hasta nuevo aviso Ya lo habíamos leído Jeje Anda Y no puedo hacer nada Con eso Ya dice Que es un humidificador Pero yo creo Que es un sistema De control mental Tiene conectado Un tanque de aire Y si toco el tanque de aire Es un tanque de aire comprimido Puede ser útil En caso de emergencia Puede ser ¿Puedo abrir Con un destornillador? No No puedo Combinar objetos Se escaparía todo el aire ¿Y puedo abrir el destornillador Con esto? Mmm Vale Algo más con lo que pueda interactuar No, ¿verdad? No Vale Pues veamos Aquí Con esto sí que podríamos interactuar Me da a mí la sensación La ventanilla La ventilación Que está cerrada Con esos tornillos tan raros Vale Me imagino que no me dejará pasar ¿Verdad? Cerrado con llave ¡Qué truco más sucio! ¡Eh! ¿Qué haces fuera de la cama Chavalote? ¿Acaso soy tu prisionero? Solo hasta que sepa Que no corres peligro No tienes idea De lo importante que eres Ahí Vale Vamos a volver a levantarnos ¿No? Hombre que sí Venga, levanta Saltamos la escena Algo más Antes de abrir eso Algo más que pueden Con lo que pueda interactuar Parece que no Es eso de ahí Hice un ruidito raro Cuando Bueno Pues nada Vamos a Abrir La ventilación Con los tornillos El destornillador Perdón ¡Fusiona! ¿Qué hay aquí dentro? ¿Qué es esto? A ver Una balsa hinchable ¿Puedo llenarla con el aire comprimido? ¿Tendrá este tanque de aire Presión suficiente para llenarla? Pues sí Ahí va Si parece un muñeco hinchable ¿Con mi cara? No mola No Definitivamente Supongo Que lo que tendría que hacer es Meter esto ahí Espero que el vigilante ese crea que soy yo Bueno Si tú lo dices ¿Cómo es que estoy en la cama y aquí a la vez? Ah, ya es solo un muñeco hinchable ¡Qué susto! ¡Joder! Dios mío Bueno Ahora ¿Yo puedo meterme por ahí? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi angelito? ¡Pero si está aquí! ¡Claro! Pensad que casi te perdí hoy Felices sueños, mi héroe Pero qué tontos son los ordenadores A ver a dónde nos lleva esto ¿Y quién es esa especie de lobo, perro o lo que sea? Parece un lobo Un lobo un poco humanoide Pero no deja de ser un lobo Anda, ¿cómo es que no había visto nunca esta parte de la nave? ¡Has venido! Ya eres demasiado mayor para juegos infantiles Sí, ¿quién eres? Me llamo Marek Y lo que voy a enseñarte Te voy a dejar con la boca abierta No eres ningún juego Mientras vagabas por el universo comiendo helado Jugando con trenes Una cruenta guerra Asolaba la galaxia Mini yo ¿Guerra? ¿Entre quién? Entre las mismas fuerzas que todas las guerras Entre los poderosos y los débiles Los tiranos Y los inocentes ¿Pero quién? ¿Qué importa? Siempre habrá guerras Nosotros no las empezamos Y no podemos... Ah, no la empezamos Y no podemos tenerla Pero si podemos proteger a los débiles Y rescatar a los indefensos Mirá la señal de auxilio Que acabo de recibir de la pacífica colonia De la nebulosa Talon O Talon Las fuerzas tiranas Han aprisionado a estas indefensas fiaturas Y las ejecutarán en cualquier momento Pero... ¿Qué? Nosotros... Tenemos que salvarlos Yes Claro que sí Me alegra Que pienses así Tenemos que decírselo al ordenador de la nave No Nadie de esta nave debe conocer Lo que acabo de decirte Esta nave está programada Con una sola función Tu seguridad Sí, eso ya lo he visto Para ayudar a estas criaturas Tendrás que ponerte en peligro Y eso ella no lo comprenderá jamás No, tienes razón Jamás lo entendería ¿Qué podemos hacer? Lo primero Hemos de llegar a la nebulosa Talon Lleva este mapa estelero a la sala de navegación Vale Quiero que te pongas en este auricular Para que podamos estar en contacto Utilice ese conducto de aire para no ser visto Regrese en cuanto le hayas conseguido Bueh Deprisa cachorro No tenemos mucho tiempo Curioso, curioso Porque parecía que no había nada que hacer con el chico Pero ya habíamos visto que sí que hay algo que hacer realmente Me gusta, me gusta Supongo que Bueno, es hora de salvar más criaturas indefensas No, no Vale No toco nada pero quiero investigar Me este oculta algo Pobres criaturas Este oculta algo Sí, ya veo Uy, ¿por qué nos acercamos aquí? A ver, ¿esta puerta se puede abrir? Esta puerta está cerrada Es una misión encubierta No es seguro utilizar los pasillos Comprendido Pero la nave sabe de tu existencia ¿Acaso? Bueno Vamos a entrar aquí Decía que lo que intentaré hacer es Alternar igual un episodio con cada personaje Por hacerlo más variado No lo sé Ah, el joven amo Ha venido a jugar con el tejedor espacial ¿A dónde vamos hoy, sabio comandante? Por fin una misión de verdad ¡Qué divertido! Esto es serio, Shay Concéntrate ¿Oí esto lo que digo? Sí, por favor No digas nada ridículo Vale Eh, ¿tú quién eres? Tejedor espacial ¿Por qué una vez podemos ir a algún sitio interesante? Me han programado para llevar al joven como Amo a donde él desee Siempre que sea un lugar seguro y libre de conflictos Vaya Tráeme un mapa estelar Y crearé el tejido de espacio y tiempo adecuado para tu viaje Vale Un momentito Antes de eso quiero investigar Antes de dar eso Nada Puerta está cerrada El centro del universo Que bien Toma Para ti Puedes llevarme aquí Elemental Muy bien Muy bien Preparar Mecanismo de descifrado Iniciar propulsión de distorsión Calibradores de entrada en posición ¿Yo me piro o sigues hablando? Bueno, sigues hablando ¿Puedo bajar? Coño A ver Al parecer el tejador espacial Ha cifrado el mapa estelar Con puntadas del derecho Y no sé qué más ponía Y del revés Vale ¿Puedo hacer algo? Por aquí ¿Qué has hecho? Ah, que estamos viendo Vale, vale Bueno, menudo viajes Más parece un viaje Onírico Que otra cosa Este parece el lugar Vale Si le doy un mapa Este en el tejador espacial Tejeré el patrón Con el nuevo destino De esta bufanda Vale Nada, ¿no? Pues Aquí Ah, no, vale Subamos para arriba, pues A hablar con el lobo ese Máquero Máquero ¿Cómo coño había dicho que se llame? Ya siento La memoria de los nombres No, no Esa puerta ahora parece que está abierta, eh Antes había una luz ahí Y no me dejaba pasar, igual No sé Ahora deberíamos de estar En la nebulosa Talon Buen trabajo, cachorro Nos acercamos al origen De la señal de auxilio Es peor de lo que pensaba La buena noticia Es que sus captores No los están vigilando ¿Qué puedo hacer? Toma Estos mandos Minigar Uy, Dios mío Tienes que bajar los escudos Para poder Extender las grúas ¿What? Vamos Baja los escudos ¿Cómo bajo el escudo? A ver Tengo que hacer algo Tengo que darle Ah, darle a eso simplemente Muy bien, ahora Espera hasta que la grúa Este correctamente posicionada Sobre el sujeto Entonces pulsa aquí Para iniciar la secuencia De agar Vale Conseguí Buen trabajo Ahora la grúa Lo levantará Y lo colocará En la bodega Auxiliar de carga Debería ir a ver si está bien No Tienen que estar en una estricta cuarentena Por su propia seguridad Y por la nuestra ¿Nuestras enfermedades Podrían matarlos? Eres un cachorro muy lista Tenemos que salvar a más Rápido Antes de que vuelvan Sus captores Usa los movimientos del man Para posicionar la nave Vale No Necesito subir arriba Ahí Vale Con cuidado Con cuidado Así Tampoco se sea nada Especialmente complicado ¿No? Tengo otro Estupendo Colócalo en la bodega De carga Y Oh no ¿Qué pasa? Se han detectado fuerzas hostiles Terca Vienen hacia nosotros Tenemos que retirar Aún no Queda uno por salvar No hay tiempo Si nos zarpamos Inmediatamente Nos destruirán Pero yo lo salvaré Sai Lo salvará No me dijiste Que tenía que elegir Quien iba a vivir A morir No quieres ser adulto Acostúmbrate a tomar Decisiones difíciles No hay tiempo Para lamentos Llega otra señal De auxilio Procede del sistema Peligro 5 Te ves capaz Sai Mandas tú Sobre tus sentimientos O mandan tus sentimientos Sobre ti Dame el mapa estelar Ya está Eso es todo Es como un minijuego No deja de ser O sea No veo mucha diferencia Entre lo que hacíamos antes Con La nave A lo que hacemos ahora Esto parece Otro peligro simulado O sea Estamos No sé Como si estuviésemos Haciendo algo Cuando realmente parece Que no hacemos nada No sé Pero bueno Como es lo que tenemos que hacer Pues hagámoslo Esto sigue Están cerrados Vale Esta es una misión De sigilo Pues nada Voy a volver a darte Otro mapa Ala Aquí tienes Hermoso Llévame aquí Elemental Ah Llegaremos en un instante Vale Vamos a ver No sé ni para qué Bajo aquí Tú ve llevándonos Vale Yo voy a ir aquí Con este hombre Bien Debemos estar En el sistema Peligro 5 Qué raro Échale un vistazo A esto Más bichos Lo mismo Otra vez Lo mismo Vale Necesito Coge ese Vengo para arriba A la izquierda Mismamente Me da igual Uno que otro No sé muy bien Para qué hacemos esto Pero igual Tenemos un tiempo Y yo no lo sabía Un poco arriba Para la derecha Aceptamos Hay varios Hay unos cuantos más Izquierda Izquierda Arriba Izquierda Joder Acabo de cagarla Ahí estamos Perfecto Vale Vale Ya es suficiente ¿Cómo que ya es suficiente? Quiero decir Que se acercan Más naves enemigas Yo no veo nada Tengo que salvar A este último ¿Vas a poner en peligro Toda la misión Por salvar a una sola Criatura? Dame solo un segundo A la derecha A la derecha Arriba Ahí está Bueno para la... A ver Ahí está Eh Eso Estaba tan cerca Que debería... Ahí está Vale 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 ya está Pero algo va mal Cuéntalo Tenemos que retirarnos Antes de que... No sé Vale Atención La nave está siendo atacada ¿Qué ha pasado? Probablemente una de las naves enemigas De las que te avisé ¿Recuerdas? Tenemos que rescatar a la última criatura Demasiado tarde La nave Se retira en piloto automático A un lugar seguro Y no podemos acceder a los mandos ¿Cómo vamos a seguir con los rescates? Tendríamos que buscar otra forma De infiltrarnos en los mandos de la grúa Y con otra forma De bajar los escudos En el momento adecuado Y quién sabe Si podremos llegar al sistema adecuado Ahora que la nave está En la alerta máxima El ordenador de esta nave Debe de estar alucinado No sé Joder Verdad Reza En cuanto sonó la alarma Seguro que lo primero que hizo Fue mirar en tu cama ¿No? ¿En tu cama? Ya siento si a veces me salto algo Pero Shay, Shay ¿Estás herido? Oh, menos mal Tranquilo, cielo Algo ha atacado la nave Pero Mamá se va a hacer cago el problema Uy, ¿por qué sale por ahí debajo La cara de ese? No te preocupes de nada Oh, qué valiente Vale Eh, sí Mejor se va a volver con Marek A ver qué plan tiene Ya siento si a veces es que Algunos me decíais que No leyes en voz alta lo que ponen Otros me decíais que Que sí que lo lea No lo sé ¿Tú qué haces? ¿Tú por qué estás ahí? ¿Tú qué haces ahí? ¿Tú por qué te ocultas ahí? Pues eso, que Hay muchas veces que Me cuesta a mí más Leerlo en voz alta De lo que es Del tiempo que aparece en pantalla Entonces es un poco una putadilla Pero bueno Intentaré ser rápido Claro, poner voces Es lo que tiene Que al poner voces No puedo leer tan rápido Porque me cuesta más De cualquier modo No sé Ya me diréis en los comentarios Si queréis que lea En principio Mi idea es leerlo Porque Sé que a muchos de vosotros Preferís que lo lea Otros no tanto Pero igual para los que están en móviles También le va bastante bien Porque los móviles Siempre si lo ves con baja calidad Pues a veces no se lee bien No sé Ya me diréis De todas formas Ya me diréis ¿Por qué tanta luz? Bueno, vamos por aquí A hablar con Marek Esperemos que no haya más Minijuegos de esos Por favor Espera cachorro Aún no es el momento De desplegar el sistema de rescate A ver, hablemos ¿Ha habido suerte Con los mandos de la nave? No Pero hemos interceptado Una nueva señal de auxilio Esta vez de Lugubrandia ¿En serio va a ser todo el rato así? ¿En serio? Vamos a preguntarle algo Porque si no Va a ser un coñazo Para vosotros El tema de estar todo el rato Haciendo ese minijuego ¿Cuánto tiempo Llevas viviendo aquí? Yo llevo poco tiempo De polizón Vine porque sentí Que ya estabas preparado ¿Eres un lobo de verdad? No, llevo este disfraz Para confundirme Con tus otros animales De peluche Qué raro Entonces Si eso es un disfraz ¿Cómo eres de verdad? Soy lo que hago Rescatador de criaturas en apuros Lo mismo que tú ¿Por qué tengo que ser yo Quien elija a quien rescatar? Un niño de tu edad Tiene buen instinto Para esa tarea ¿Será mejor que volar a misión? No, a ver ¿Cómo vamos a hacernos Con el control De las grúas de carga De la nave? Tendremos que intentarlo Con el control manual Los mandos manuales De la grúa Se encuentran ahí Se llega a ellos Por las cámaras De compresión por ahí He manipulado La puerta de la cámara Para que se abra Sin alertar La madre mirona ¿Cómo vamos a bajar los escudos? Tengo un plan Los escudos necesitan Tanta energía Que tienen un sistema exclusivo Esta esfera de fusión Coge este inhibidor de Omicron Y cológalo sobre la esfera de fusión Cuando llegue el momento Lo conectaremos Y desconectaremos La esfera de fusión Y con ella Los escudos de la nave Entendido Vale Y por último La llamada de auxilio Procedida de Lugubrandia ¿Cómo vamos a ir? Como siempre Lleva este mapa estelar Al tejedor espacial Y crucemos los dedos Vale Vamos a empezar Yendo Vamos a empezar Yendo al tejedor Primero para que nos lleve A esa zona Vale A ver Toma aquí Y esto para ti ¿Me puedes llevar? Negativo Ese sistema está prohibido Por la alta probabilidad De actividad hostil Vaya Pero es una emergencia A veces La seguridad es la aventura Más emocionante de todas Que bien ¿Puedo sugerir un lugar Más seguro Como el planetoid de cachorro El cúmulo acogedor O tal vez Otra parte del sistema Sonrisas No gracias No, tengo que ir a Lugubrandia ya Muchas vidas dependen de ella Lo siento Joven amo Pero mi programación No lo permite No sé Ir a otro sitio No creo que sirva de mucho Pero Un momento Un momento Un momento Un momento Olvidar Si yo bajo aquí Puedo colocar De alguna forma Un mapa Así que parece coincidir Con el patrón de la bufanda ¿Puedo hacer que los patrones Cambien o algo? ¿Puedo hacer? No puedo Supongo Que habrá que decirle Tejeré el patrón Con el nuevo estilo De esta bufanda Vale Vamos a mirarlo de nuevo Es que si no apareces En mitad de la pantalla El mapa Me vendría de perlas Me vendría de perlas Porque Vale Vamos a poner El de sonrisas El primero que hay A ver si Se parece mínimamente A ver A sistemas sonrisas Vale Si puedo Pone esto aquí No, pero es que no es la misma Ni de lejos O sea, no Son tres en medio Dos aquí arriba Y otra aquí abajo De hecho, tres en medio Es No sé a qué lado Sinceramente Creo que a la derecha O sea, una, dos, tres Uno a cada lado Y este de aquí Sería Vale La duda es Cómo cambiarlo ¿Tienen que coincidir? O ¿Puedo ponerlo yo De alguna forma? A ver Vamos a probar con el ¿No estamos ya En el sistema sonrisas? Creo que sí Al planetoide Cachorro A ver si eso se parece Un poquito más Es que no No se parece En absoluto Si pudiese De alguna forma No sé muy bien Cómo narices Voy a hacerlo Porque no puedo Arrastrar nada Calla un poco Calla un poco Calla un poco Ay señora A ver La última opción Cúmulo acogedor Veamos No sé Sinceramente ¿Tiene alguna forma En la que yo pueda Marcar Unas U otras Para que se queden De forma permanente Que con esto No hay nada que hacer Aquí tampoco Y con el agarrador De Gary ese No Bueno Vamos a dejar esto Un poco de lado Y vamos a ver No sé si es por aquí Sí creo que es por aquí Por donde ha dicho Que teníamos que ir A los comandos O sea los comandos A la sala de Hijo Creo que es peligroso Que salgas de la habitación Estoy harto De estar encerrado En mi cuarto No aguanto Estar encerrado En esta nave Ya lo sé hijo Sé que has renunciado A muchas cosas Voy a contarte Una historia Es la historia De una jovencita De tu misma edad Era una vida normal Pero era la elegida Tenía el honor De estar destinada A algo muy especial Hay quien decía Que era un sacrificio Pero en aquel momento Ella no se daba cuenta De que se trataba De un gran honor Por favor Por favor He oído la historia De la chica del sacrificio Un millón de veces Eme es el final La chica del sacrificio Eres tú ¿Verdad? Lo que intento decirte Es que para mí Fue una decisión difícil Pero no me arrepiento Porque Bonita historia Ordenador Lamento que te programasen Los recuerdos tristes De alguien Pero tengo que irme Hijo En el fondo Sabes la verdad Y sé que algún día Valorarás A mis palabras Ajá Brother Interesante Interesante O sea que El ordenador No sabemos Bueno es un ordenador No deja de ser Pero está programado Con la base De que es alguien Que ya ha pasado Por el sacrificio Que tiene que pasar También nuestra compañera Cuyo nombre No recuerda Curioso 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 Ese es el De momento Encontramos ya La primera Unión El primer lazo Que une ambas historias A ver Supongo que esta es Donde está mi habitación Me imagino No Coño Esto es la Aquí está la cocina Interesante Interesante Bueno Vamos a ir poco a poco ¿Vale? ¿Pero por qué me está Todo el rato Mirando este tío? A ver Vamos a ir poco a poco Lo he dicho Vamos a empezar Por aquí arriba Por el puente de mando ¿Hay alguien más En esta nave? Estamos solos Tú y yo Y tu padre Por supuesto Te sientes solo Si crees Te dejo unos amiguitos nuevos No ¿Nunca has visto Un extraño lobo por aquí? Hijo Yo no puedo controlar Donde están todos tus lanudos ¿Quieres decir Que te gustaría Tener un amiguito lobo? Nunca he tejido un lobo Pero no creo Que tenga mucho misterio ¿Y qué hace papá Durante el día? Bueno Ya sabes que tu padre Tiene mucho trabajo En el exterior Reparar el casco Quitar los parásitos espaciales Buscar nuevos planetas habitables Vale ¿Tú sabías que el universo Estaba en guerra? ¿Que esas indefensas criaturas Son víctimas del terror De despiadados tiranos? Ese juego nuevo Parece muy divertido Voy a hablar con los lanudos Para tenerlo preparado Para la próxima serie de misiones ¿Qué te parece? Es que Es verdad No dejaba de ser un juego Yo lo veía como un juego ¿Qué sentido tiene todo esto? Hijo Ya sabes lo importante Que es la operación Dandelion Nuestro hogar Lonura Estaba muriendo Así que Zarpamos en el Vasinostra A recoger El universo Recorrer el universo Y buscar un nuevo hogar Para ti Recorrer Recorrer Perdón Recorrer ¿Y por qué no lo hemos encontrado aún? El universo es muy grande Y yo quiero un hogar Perfecto Para mi niño Tenemos que ir A Luguru Brandia Ni hablar Por algo Le han puesto ese nombre Tan siniestro ¿Por qué no vamos a divertirnos Un rato En el sistema sonrisas? Vale A ver Joder Ah pasa Se ha hecho de noche Bueno de noche Porque no hay día y noche Estamos en el espacio Pero De repente ya no hay nada aquí A ver Veamos que hay por estas puertas A donde nos llevan Es que es enorme la nave Esto va a costar Investigarlo Va a costar Si le veo a las caritas Hacen ruidos Pero no hacen nada más Hola No tienes otra cosa que hacer Solo velo por tu seguridad Voy a ponerte No sé si esta era la esfera de fusión Ya no me acuerdo Cómo era la esfera de fusión Aquí que hay Uy lo del helado Por Dios Madre mía Que hay barra libre de dulces Y chuches Pierdo interés Menudos problemas Tiene ese chaval Hola gente Supongo que quieres Ejecutar el protocolo De misiones para avalanchas Eh se supone Que estamos descansando Si lo siento Solo quería practicar No Solo quería saber Que hacíais Tomar el aire Vale Lleva mucho tiempo Esperando que le hicieras Esa pregunta Vale ¿Qué es esto? Es una pistola de nata montada Y es mía Vale Tenemos una pistola de nata montada ¿Puedo subir? Vaya por Dios Vale Se supone que no debo subir ahí arriba Comprendido No puedo O sea Si intento subir Espérate ¿Esta la puedo coger? ¿Esta pistola de nata? No Sí Para tenerlo alejado del helado De arriba Vale Un momento ¿Y si uso La cuchara? No Este me deja Comer esto Que me va a decir No No quiero comer Seguro que me dice algo así Ah vale Pues sí que lo hace Sí No te lo comas Está hecho de residuo De lana Reconstituido Qué bien A ver Si intento una vez más subir Me volverá a tirar ¿Verdad? Sí Tiene que haber alguna forma De subir ahí Tiene que haber alguna forma Veamos Veamos Vamos Si vamos por aquí Esta es la zona Del ataque Bueno Se supone que atacan A Este ¿Verdad? Cierto Cierto Uy Que tienes clavado en la espada En la espalda Parece una espada A ver Hablemos con él Eh Se han que hacer las misiones Las misiones Puedes dejar de actuar No estoy actuando Creo que tengo un tirón muscular Desde el último ataque La espalda me está matando Oye Yo no te he atacado Sí Sí Yo ya sé Vosotros me atacasteis a mí ¿A buscar culpables? No Joder A lo mejor puedo curarte la espalda ¿De verdad? Sí Creo que he localizado el problema Quieto Sí Me siento de maravilla Vale A ver ¿Qué tenemos? No No quiero No quiero ejecutar El protocolo De Nada A ver Entonces aquí que dice Advertencia Contiene edulcorantes artificiales Suspendidos en un potente propulsor No disparar a los ojos Interesante Quizás nos pueda servir más adelante Eso de disparar a los ojos Me pregunto si podré tejer con esto Vale En realidad es una aguja de crochet A lo mejor puedes hacer ganchillo Vale La ropa de lobo no se hace sola Por eso sabe algo de ganchillo Pues con esto podemos tejer Vale Veis que hay que investigar un poquito Para conseguir lo necesario Investigamos el resto de la De la nave Antes de acabar el episodio ¿Qué es esto? Oh no Ni lo sueñes Tienes prohibido usar este ferrocarril De por vida Jovencito Tus pasajeros no están en terapia Vete antes de que te vean En fin ¿Qué sois vosotros? ¿No puedo volver a subir el tren? Prohibido De por vida Vale Y tampoco puedo pasar Ah sí que me deja pasar Pero no puedo hacer nada Vale ¿Qué es esto? ¿Cuánto está avisado? Advertencia Los objetos colocados En este conducto de basura Serán lanzados al exterior Y la próxima vez que metas Uno de tus juguetes Ahí No Tu padre No va a ir a recuperarlo ¿Hay algo que podamos meter ahí? Solo porque me metí aquí Una vez cuando tenía dos años Lo han cerrado para siempre Teleporto Activación Teleportarte al Nexus ¿Qué es el Nexus exactamente? Eh, mi cabeza ¿Qué pasa? Tengo la cabeza más pequeña Ah sí, acabas de usar un telepuerto ¿Por eso me ha encogido? Física cuántica Tranquilo, volverás a su tamaño normal Cuando hagas el viaje de vuelta A través de mí Llorón ¿Qué se supone que es esto? Es que no Es que la La nave es enorme Madre Ah Vale ¿Qué es para teletransportarte De un sitio a otro? Vale, vale, vale Vamos a entrar por aquí ¿No? Vale No, no quiero No quiero Por aquí a la sala de contención De la esfera de fusión Vale Vamos a ir ahí Tiene como un mini orgasmo ahí Cuando teletransportas Has atrasado unos telepuertos sin viaje de vuelta, ¿verdad? ¿Estás jugando con fuego, chaval? Es absurdo Precoción Entrando en zona con fuertes niveles de radiación de Omicron Pónmelo Vale Vale ¿No le ha puesto casco? Porque lo tengo en la cabeza muy peque ¿No le ha puesto casco por la cabeza? ¿Ey? ¿Dónde está mi helma? Eso es genial Creo que efectivamente No puedo acercarme más a la esfera de fusión sin mi casco anti-radiación No tengo ninguna intención de freírme los sesos Pues nada Habrá que quitarse de vuelta O sea, habrá que usar el telepuerto de vuelta Lo vamos a dejar aquí enseguida Solamente por curiosidad Por curiosidad Voy a... A ver Si puedo Volver ¿Puedo volver de alguna forma? No No se me lleva solamente aquí Vale, no ¡No! ¡No! Vale Solamente puedo Volver por aquí Pero en cambio Si utilizo el telepuerto al otro sitio La cabeza le vuelve un poquito más grande Aunque aún no está del todo Subir por este telepuerto A la sala de los héroes ¿Te refieres a la sala de los trastos? Sí Vale Veamos si pasando por aquí puedo volver Mira, la cabeza se ha hecho pequeña Por favor Por aquí puedo salir Luego investigaremos todo eso Uy, cuántas cosas hay aquí, ¿no? Ah, y esta es la zona de carga Vale, vale, vale Estoy pasando muchas cosas por alto Por lo que... Porque lo que quiero Es atravesar un tercer telepuerto Para ver cómo se me queda la cabeza Mera curiosidad Era el de en medio, vale Ah, siento curiosidad ¡Agárrate! Aún se ha hecho más pequeña Me tienes que hacer un viaje de vuelta A través de mí Ya mismo En un minuto ¿Y ahora qué me dirá? Vale, no puedo ponerse el casco Vale Pues oye, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Joder, te sentía curiosidad Por ver qué es lo que pasaba Cuando atravesabas diferentes telepuertos Tantas veces Y qué pasaba con tu cabeza En fin, espero que os haya gustado Un episodio en el que no ocurrió demasiado En el anterior, por ejemplo Sí que hubo más cosas en el primero Porque la historia de la chica Parece más emocionante Pero supongo que costará un poquito No sé Que la cosa arranque poco a poco Con el chico No sé, supongo De cualquier modo Decidme en los comentarios Si queréis que vayamos alternando Un episodio con cada uno O que acabe primero El tema de Marek Que veamos qué es lo que sucede con el lobo ese El lobo que no es un lobo O si preferís que pase la chica En fin, ya me diréis en los comentarios, ¿vale? Dicho esto Gracias por haberlo visto Sed felices Y nos vemos Adiós ¡Gracias!